Y ha mantenido varias veces el esquema, Guillermo, independientemente no tener jugadores aptos para esa función. Más lo puede hacer por despliegue, por dinámica. Antes de bordar, que tal vez. Así va Pérez, para Benedetto, otra vez para Pérez, apunta, dispara Pérez. Penal para Boca, Penaí, se lo llevó por delante a ir. Imprudencia del número 2, hay penal para Boca. Toda de Pablo Pérez, el jugador claro de Boca en el partido. Un grito hasta de bronca por cómo estaba jugando su equipo, por no poder él contagiar al resto. No llega a Benedetto el pase de Pablo Pérez, pero él recupera, él entra al área. Y sí, lo cruza Bruna, lo toca justo. Puede aprovechar Pérez porque le estaba quedando larga, pero está bien cobrado por Tello. Benedetto al punto penal. Lo pidió el goleador, lo pidió Darío, el Pipa Benedetto. Por esa infracción de a ir sobre Pablo Pérez. El árbitro Tello marcó penal y hay penal para Boca. Mano a mano, cara a cara han quedado. El arquero Bilbao, que algo le dice al árbitro. Junto al Pipa Benedetto. Antes que no haya invasión de sol, indica el árbitro. La hora del árbitro, la carrera de Pipa. Pipa, 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 pipa. Gol, 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 gol. ¡Gol! ¡De Boca! Pipa, 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 pipa Benedetto. A los 15 minutos de este segundo tiempo gana Boca. Decretando el primer gol de la noche. Decretando el primer gol del partido. Boca a uno. Guillermo Brown de Puerto Madryn, cero. Pipa, pipa, pipa. Gol, 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 gol. Benedetto, el autor del gol. Boca se mete en los octavos de final de la Copa Argentina. Como si no hubiera arquero. Benedetto sin miramientos. Fuerte. Ya con la idea clara de dónde patear. Benedetto sigue con sus números. Benedetto y la costumbre de marcar el 1 a 0. Awww. Awww.